Yo soy egresada de la licenciatura en química y decidí hacer la maestría. Es una maestría que me ha abierto las puertas y la mente a replantearme muchas cosas como profesora y lo más interesante es que he podido aplicarlas acá en el colegio con mis estudiantes. Entonces, la parte investigativa y de profundización respecto a la parte disciplinaria y pedagógica me ha dado muchísimas herramientas para poder aprender cada día más en este ejercicio de la docencia. La Universidad Pedagógica Nacional es formadora de educadores, educadora de educadores. Entonces, creo que el plus que tiene ella de formar únicamente este componente profesional la hace que se resalte respecto a las demás universidades. La maestría no solamente es ofertada para profesores, es abierta para todas aquellas personas que no justamente son profes, pero que su interés por cosas de la vida terminaron siendo la docencia. Entonces, son experiencias que también terminan siendo constructivas y enriquecedoras al momento de que uno se encuentra con otras carreras, con profesores o profesionales de otras áreas y cómo todo esto puede enriquecer la práctica pedagógica en el aula de clase. ¿Por qué hacer la maestría? Pienso que un componente fundamental para un profesor es poder formarse, capacitarse, estudiar, poder estar como en la línea, en la vanguardia de lo que sale en la educación. Una maestría te cambia a ti un poco la visión de cómo ves tú el proceso de enseñanza de un estudiante. Va más enfocada a qué puedo hacer yo por aportarle un poquito a la educación en Colombia y eso siento que lo da la maestría, en mi caso en docencia de la química y todas las maestrías que ofrece la universidad, que son muchas. Ser profe no solamente es estar en el aula de clase, ser profe también es investigar, ser profe también es proponer. Como profe debemos ser partícipes de la transformación social y esa transformación social tiene que ir desde nosotros hacia el exterior. Por eso considero importante tanto la formación posgradual en un licenciado, viéndolo como qué tan importante es que como profesores podamos aportar y esa responsabilidad social indudablemente tiene que ver con formarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Finalmente quiero invitarlos a que se inscriban a la maestría en docencia de la química de la Universidad Pedagógica Nacional, un espacio ideal para aprender, desaprender y contribuir a la formación de una sociedad justa y equitativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!